Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas tú mi amor, ¿para qué vivir? ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú No quise enamorarme No quise enamorarme ¿Qué te pasa corazón? No quise enamorarme No quise enamorarme No quise enamorarme Por mi amor Por mi amor Que eres tú Bendigo la hora que te conocí Maldigo el momento En que te vi partir Maldigo el momento Maldigo el momento La, 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 la...